Vamos nena Con mucho sentimiento Paraguay y México Vamos a bailar Amame mi amor, dame tu corazón Te quiero de verdad, te amo más y más Amor Cuando estás cerca de mí, todo es lindo para mí Mis labios empiezan a vibrar, mi voz empieza a quebrantar Y mi cuerpo a temblar, en verdad, en verdad te quisiera yo besar Amame mi amor, dame tu corazón Te quiero de verdad, te amo más y más Amor Déjame quererte Tarot Y su grupo ilusión Cuando estás cerca de mí, todo es lindo para mí, mis labios empiezan a vibrar, mi voz empieza a quebrantar, y mi cuerpo a temblar, en verdad, en verdad te quisiera yo besar Amame mi amor, dame tu corazón Dame tu corazón, te quiero de verdad, te amo más y más Amor 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 Te quiero de verdad, te amo más y más Amor Gracias por ver el video.